Es el último camión que produce Nissan en Ávila. La planta detiene hoy la línea de ensamblaje después de 60 años de actividad. A partir de septiembre funcionará ya como fábrica de piezas de recambio para la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. La empresa asegura que en 2024 se habrá recuperado el nivel de empleo actual. Igual que los jóvenes que se incorporaron en el año 99 como yo, tuvimos una oportunidad y nos ha permitido tener un plan de vida, lo que nos gustaría es que los compañeros que están aquí ahora y que este viernes saldrán despedidos ya porque su contrato no va a ser renovado, pudiesen volver y se puedan hacer un plan de vida en su ciudad. Hola, ¿cómo están? Regresaremos a Ávila enseguida, pero también les contamos que se cumple un año sin accidentes mortales en la Nacional 1. El tráfico en esa vía, la de mayor siniestralidad en la provincia de Burgos, ha cambiado por completo. Y aquí está la prueba. Tras liberalizarse en noviembre la autopista, está absorbido el grueso del tráfico, sobre todo de camiones. Los vecinos de la zona pelearon por ello durante años. Ahora circulan más tranquilos. Pedro Sánchez desvela su estrategia para alcanzar un pacto de gobierno. Convertirá las propuestas de la sociedad civil que ha recogido estos días en una propuesta programática abierta que trasladará a finales de mes a nacionalistas y a Unidas Podemos. Evidentemente esto será una propuesta abierta. Quiero decir, con esto, que la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas, no vamos con un programa cerrado. Y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto. No se equivoca, no es el actor de cine Richard Gere, que hoy se ha subido al Open Arms, como ven, para echar una mano. Ha repartido comida a la tripulación y también a los migrantes. El barco lleva ocho días a la espera de un puerto seguro donde desembarcar. Hasta 48 grupos suben hoy a los escenarios del sonorama, si el agua que está cayendo a estas horas lo permite. Bandas consagradas y debutantes se cruzan en Aranda. El festival fue un trampolín para las primeras, que ahora también aprovechan las segundas. Conscientes, María Ramos, de la relevancia de esta cita. Es el mejor lugar para que su nombre sea a sonar. Para muchos grupos el sonorama ha sido un punto de inflexión en su carrera. Es un gran altavoz y un gran escaparate, aunque ahora bastante empañado por la lluvia. De hecho, acaba de terminar un concierto y mucho público se ha ido a refugiar. Solo resisten ahí unos valientes, escuchando a De Pedro, que acaba de comenzar. Hasta el domingo, en esta edición, la número 22 del sonorama, van a pasar por aquí 120 bandas. Y algunas, como De Pedro, que tocan ahora en el escenario principal, empezaron en un escenario mucho más modesto hace años. Gracias, María. La lluvia, como vemos, ha colado un rato en el sonorama y durante la tarde en general hemos notado el descenso de las temperaturas y esta noche también será más fresca que las anteriores. Mañana esperamos ambiente tranquilo. Llegarán nubes y se producirán algunos chubascos en áreas de montaña del extremo norte. El domingo la situación se volverá más inestable, con más nubes y más precipitaciones. Además, también van a bajar los termómetros. La liberalización de la AP1 les ha cambiado literalmente la vida. Los vecinos y usuarios de la Nacional ya no tienen miedo a ponerse en carretera. El tráfico ha bajado, sobre todo de camiones. Hoy lo hemos podido comprobar. Un año cumplen estos días sin accidentes mortales. Toda una noticia en la que era la vía con mayor siniestralidad en la provincia de Burgos. Hace un año estará la imagen de la Nacional 1 y ahora apenas circulan vehículos. Han pasado casi nueve meses desde que se liberalizó la AP1 y desde entonces esta vía no se ha cobrado ninguna vida. La media era de unas seis víctimas mortales al año. Se ha demostrado que efectivamente todo ese reguero de muertes era causa de no liberalizar la AP1 cuando se debió de liberalizar. Los que circulan diariamente por ella aseguran tener ahora una vida tranquila y sin miedo a sufrir un accidente. Antes siempre tenías alguna situación de riesgo en el tramo de aquí a Burgos o... Ahora es raro porque hay poquísima circulación. Por otro lado, el incremento del tráfico en la AP1 sí que ha traído consigo un aumento de los siniestros en esta autovía, pero son menos graves. Al haber más tráfico se ha reducido la velocidad media y los accidentes son menos graves, aunque les está habiendo por choques por alcance. Si bien hay tareas pendientes, ya que de momento no se han dado pasos para generar más accesos a las localidades próximas. Es evidente que haría falta el tercer carril y los nuevos accesos y transformar la autopista en una autovía y además sería bueno para los negocios y los pueblos de la zona, ¿no? Tener más accesibilidad. Ahora habrá que esperar a que este hecho histórico cumpla un año y sacar conclusiones, pero de momento se puede comprobar que esta solución ha sido positiva. Demandado también desde hace tiempo un tercer carril en la A62 entre tor de sillas y venta de baños. Ahora es el momento de que se presenten alegaciones al proyecto y algunos ayuntamientos lo están haciendo. En Simancas están satisfechos con la construcción de un túnel a su paso por el municipio, pero piden pantallas acústicas, accesos al futuro polígono industrial y la construcción de un nuevo acceso durante las obras. Una mejora en los accesos desde la CL600, dentro de la carretera Puente Duero, cumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana, la construcción de una avenida que se integrara dentro del mismo proyecto de la A62 y que nos permitiera un acceso mucho más digno al casco histórico. Es fundamental también este punto porque en el desarrollo de las obras, la ejecución de las obras futuras de la A62, este será un punto clave de entrada y salida a nuestro municipio. Y ya circula el tráfico sobre el puente del río Porma a la altura del puente Villarente. Se reabría esta mañana después de más de un año de obras como consecuencia de un accidente ocurrido en mayo de 2018. En la reparación se han invertido más de 3 millones de euros. Los trabajos han permitido ensanchar el puente y también mejorar su estabilidad. Nissan ha cerrado hoy oficialmente la fabricación de camiones en Ávila. La línea de ensamblaje se ha detenido después de que saliera de ella el último volquete comercial NT400. A la vuelta de las vacaciones esta planta inicia una nueva etapa. La salida a lo que se temió pudiera ser un cierre en toda regla. En estas instalaciones se van a fabricar componentes y recambios Samuel Senovilla para la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi. A partir de septiembre la transformación de esta factoría y la fabricación de recambios para vehículos será la única actividad en esta planta. El futuro pasa por la finalización de la planta de estampado corazón de este proyecto y la construcción de una planta de logística ambas ejecutadas por la Junta de Castilla y León. Por su parte Nissan espera invertir aquí más de 40 millones de euros. A la vuelta de vacaciones los trabajadores de Nissan Ávila ya no fabricarán ningún vehículo más. Los recambios serán la única actividad de esta factoría. El producto que teníamos ahora era prácticamente con un valor añadido alto y lo que nos venga posiblemente no va a tener en absoluto el valor añadido. Una actividad que incluirá la pintura, sellado y embalaje de piezas de varios modelos de la Alianza, la soldadura de puertas o la fabricación del portón trasero de varios modelos de Renault. Por el momento a partir de septiembre sólo tendrá ocupación el 50% de la plantilla. No se ha percibido la realidad de lo que ha ocurrido aquí. O sea, la fábrica que más dinero ha dejado en esta provincia con mucha diferencia cierra esta semana. O sea, realmente la fábrica Nissan cierra, la fábrica de vehículos. Desde la multinacional aseguran que el proyecto de transformación avanza según está diseñado. Nuestras inversiones se están llevando a cabo. A final de este año el 80% de toda la inversión prevista que son más de 30 millones de euros. Mientras, desde el comité esperan que la actividad aumente rápidamente para que al finalizar 2023 todos los empleados fijos actuales estén desarrollando su trabajo. Desde que se abrieran hace 60 años en estas instalaciones se han fabricado medio millón de vehículos. No solo se han ensamblado camiones para Nissan. De aquí han salido una decena de modelos para casas como Alfa Romeo o Ebro. Se puede decir que esta planta se ha reinventado en más de una ocasión. Los orígenes de la fábrica los situamos en el año 1956 cuando se construyó la empresa Fadisa una denominación que aún sigue presente en la ciudad. Santiago Nieto ha estado más de 30 años ligado a este espacio. Yo entré en el año 73 y la fábrica era lo que era la antigua Fadisa fabricación de automóviles 10 SA y yo entré precisamente para reforzar el turno de tarde que empezábamos a hacer la cabina del Avia porque antes solamente se hacía el F-108 o lo que era el Alfa Romeo antiguo. Luego Motor Ibérica absorbió Fadisa dando paso a la fabricación de un modelo de furgoneta español bajo las marcas Ebro y Avia. Y es que siempre ha habido cambios momentos de impas. Siempre con incertidumbre claro porque se ha ido cambiando antiguamente había sido para bien porque era de pocas unidades a más unidades. Ya en 1980 Nissan se convirtió en la accionista mayoritaria de Motor Ibérica. Tener una fábrica de vehículos siempre ha sido de la categoría que nos ha además nos ha hecho resaltar ante otras provincias que no lo tenían lo que pasa que desgraciadamente lo hemos ido perdiendo se ha ido agotando el proyecto de camiones no cogimos quizás el tren del turismo o el tren de las furgonetas o el tren del todoterreno que hubiera sido una buena salida. Pero creen desde la patronal que el proyecto actual es potente una historia que continuará recordando a todos aquellos que ya no están pero fueron uno más en la fábrica. Pedro Sánchez ha cerrado hoy una maratoniana ronda de reuniones con sectores de la sociedad civil que retomará a finales de mes con las propuestas que ha recogido presentará un programa progresista a los partidos que pueden apoyarlo especialmente al de Pablo Iglesias con el que el presidente en funciones ha reconocido que todavía no ha hablado. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen sin hablar y así continuarán al menos hasta finales de este mes cuando el presidente en funciones retomará la ronda de contactos con partidos susceptibles de apoyar una hipotética investidura nacionalistas vascos catalanes regionalistas de Cantabria y sobre todo Unidas Podemos a todos ellos les va a presentar una propuesta abierta de programa aquí en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones ha pedido a los partidos que arrimen el hombro a los de izquierdas para apoyar para facilitar una investidura al resto para que no la bloqueen y también ha llamado a recuperar la confianza perdida entre PSOE y Unidas Podemos 14 reuniones con 180 colectivos a las que han asistido 220 representantes de la sociedad civil cierran la primera fase de reuniones con las que el PSOE va a redactar ahora una propuesta de gobierno Evidentemente esto será una propuesta abierta quiero decir con esto que la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas no vamos con un programa cerrado y sin duda alguna sobre todo y especialmente con Unidas Podemos no vamos con un programa cerrado sino con un programa abierto Unidas Podemos es el partido preferente para el acuerdo aunque no hay comunicación aún entre Sánchez e Iglesias no será hasta finales de agosto o primeros de septiembre antes habrá otros interlocutores hablaremos con el partido nacionalista vasco hablaremos también con el partido regionalista Cantabro hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña si estarán los partidos independentistas aunque la ministra portavoz insiste ese voto progresista ese gobierno progresista no dependa no dependa lo cual no quiere decir que no nos relacionemos que no hablemos no dependa de las fuerzas independentistas Ciudadanos no estará en esa lista Sánchez se da por enterado oído cocina no hace falta que me diga nada más ya no es la primera sino la segunda tercera cuarta vez que el señor Rivera se niega a hablar con un representante también legítimo de la ciudadanía porque así nos han votado los ciudadanos si hablará con Pablo Casado para trasladar al PP dice que tiene una obligación de no bloquear pues el partido popular ha criticado que Pedro Sánchez hable ahora de programa dice que hoy con esas declaraciones se ha quitado la careta le reclama también que explique de qué va a hablar con los partidos independentistas hoy hemos asistido a una comparecencia en la que el señor Sánchez se ha quitado definitivamente la careta si la semana pasada asistíamos al blanqueamiento al intento de blanqueamiento del partido Bildu con ese pacto para la investidura de la señora Chivite en Navarra hoy hemos asistido al inicio del proceso de blanqueamiento de los partidos de Junqueras y del señor Puigdemont de Esquerra Republicana de Cataluña y de PDCAT a los que el señor Sánchez ha calificado de meros nacionalistas el consejo de ministros ha aprobado hoy el reparto de los 20 millones de euros acordados en el pacto de estado contra la violencia de género para los ayuntamientos y las entidades locales CELA ha querido recordar al joven que esta semana fallecía asesinado por su padre cuando intentaba salvar a su madre el único responsable al que se debe culpar de los asesinatos es sin duda al machismo criminal que discrimina abusa y asesina no es ni el clima ni la época del año no podemos llegar a banalizar con estas consideraciones un tema tan trágico la muerte de un adolescente que perdió la vida intentando salvarla de su madre es el símbolo dramático de la lucha que debemos librar sin cuartel contra este mal la ministra portavoz revelaba además que el hermano de su madre fue una de las víctimas del campo de concentración nazi de Mauthausen hoy el boletín oficial del estado publica los nombres de los 4.427 españoles muertos allí 130 eran de Castilla y León años de espera porque el franquismo ocultó sus identidades durante mucho tiempo ahora sus familiares podrán registrarlos como fallecidos era una de las iniciativas de la ley de memoria histórica para la reparación de las víctimas del nazismo y entre tanto España reitera que no puede ser el único país que acoja inmigrantes esta mañana la Comisión Europea hacía un llamamiento a los socios comunitarios para que muestren su solidaridad y encuentren una solución el ministro del interior italiano dice que ha escrito a nuestro país para que acoja la tripulación del Open Arms hoy ha subido a bordo el actor Richard Gere se cumplen ya ocho días en alta mar esperando que algún puerto les acoja hoy en esta espera los 121 inmigrantes a bordo del Open Arms han recibido la visita de Richard Gere ahora lo más importante para estas personas aquí es llegar a un puerto libre poder salir del barco llegar a tierra y empezar una nueva vida así que por favor dadnos vuestro apoyo aquí en Open Arms y ayudad a estas personas hermanos y hermanas la comisión europea pide a los estados miembros solidaridad otro buque de médicos sin fronteras el Ocean Viking con 80 inmigrantes también ha pedido un puerto pero Italia reitera su no la inmigración incontrolada sea un problema Salvini ha pedido al gobierno español que se haga cargo y el gobierno ha sido rotundo la obligación que tiene el capitán de Open Arms es conducir a su tripulación al puerto seguro más cercano el ejecutivo dice que no puede ser España el único país que acoja tres de los cinco jóvenes franceses detenidos en Benidorm por agredir y abusar sexualmente de dos jóvenes noruegas han ingresado hoy en prisión los otros dos han sido puestos en libertad provisional también ha entrado en la cárcel el padre del adolescente de 14 años que se colgó de un tendedero en Valencia para huir de sus presuntos abusos sexuales en el hospital clínico de Valladolid permanece ingresado desde el martes un hombre que sufrió una brutal paliza durante un intento de atraco el ladrón que quiso robarle el móvil es un joven que ya ha pasado a disposición judicial un hombre de 49 años ingresó en el hospital clínico universitario de Valladolid con un derrame cerebral tras sufrir un robo con violencia en plena calle el ladrón pretendía robarle sus pertenencias y finalmente logró huir con su teléfono móvil la víctima consiguió llegar hasta este hospital en torno a las 4 de la mañana con numerosos golpes en la cara y en la cabeza y con un ojo hinchado por los puñetazos y las patadas que había recibido la policía nacional ya ha detenido a un joven de 21 años como presunto autor de los hechos y que ya cuenta con 12 antecedentes policiales detenidas 10 personas por tráfico de drogas en la prisión de topas en salamanca también vendían droga en las localidades de la comarca zamorana de toro 30 agentes han participado en esta operación otras operaciones cercanas en el tiempo se han desarrollado también en zamora capital con registro de viviendas fincas y locales lo mismo que desde el mes de febrero ha estado haciendo la guardia civil en la comarca de toro la denominada operación biondo contra el tráfico de drogas ha permitido detener a 10 personas con ello damos por desarticulados varios puntos de venta de drogas tanto en la localidad de toro como en la comarca en las localidades cercanas porque estas personas no solo distribuían en esa localidad principal sino que también de alguna manera abastecían a otras localidades más pequeñas de la comarca además de la incautación de hachís marihuana o cocaína también se han intervenido armas y una importante cantidad de dinero en efectivo este grupo realizaba también transportes periódicos de drogas con destino al centro penitenciario de topas incluso con esta operación pues ha llegado a desarticular pues un punto de venta digamos de introducción de droga en el centro penitenciario de topas y es que uno de los líderes de la organización interno en topas era desde aquí desde donde organizaba los portes de la droga hay 400 jóvenes de toda España que han elegido Castilla y León para sacar provecho al verano la opción por la que se han inclinado combina el ocio de un campamento con la experiencia de un primer empleo son los llamados campos de trabajo de los que nuestra comunidad oferta un total de 14 hoy hemos estado en Villalón de Campos en Valladolid visitando uno de ellos los chicos lo van a ver están encantados y el pueblo incluso más porque nota mucho su presencia han cambiado los libros de texto por azadas rastrillos y carretillas llegaron sin saber nada de jardinería al fin y al cabo estás acostumbrado a ir a campamentos en los que solo te diviertes en este además de divertirte aprendes muchísimas cosas que te pueden servir para tu futuro en Castilla y León hay 14 campos de trabajo para jóvenes en este han recuperado un merendero y una senda para bicis en la vía férrea arreglando un poco todo adentándolo y luego en las vías verdes que hay una vía verde que cruza todo Villalón y la han estado pues mejorando 400 jóvenes de entre 16 y 17 años participan en los campos de trabajo que hay en Castilla y León está siendo una experiencia inolvidable y me lo estoy pasando muy bien con todos mis compañeros que vienen desde Gran Canaria Valencia de todas partes de España para muchos es una forma de conocer cómo es un pueblo también queremos que los chicos tengan contacto con el medio rural de hecho pues ha sido una experiencia muy grata para ellos nos comentaban después de trabajar acuden a la piscina al cine de verano o a las verbenas que de repente lleguen 22 chicos pues se nota bastante y da mucha alegría y mucha vida y así queda acreditada su experiencia como voluntarios durante el verano Soria también acoge un encuentro de voluntarios impulsado este por el cuerpo europeo de solidaridad una iniciativa de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León son 25 jóvenes que participan en talleres formativos para desarrollar proyectos en toda España vienen de 12 países como Italia Francia Ucrania Hungría o Moldavia van a estar varios meses en España realizando voluntariado relacionado con mayores ciencia o medio ambiente proyectos de reciclaje y de sensibilización de los ciudadanos que van a hacer el compostaje Yo tengo la oportunidad de participar en voluntarios en Zaragoza y voluntarios en otra escuela con niños Nuestro proyecto consiste en promover el voluntariado en Granada inspirar a los jóvenes Avanza el verano y los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero continúan lejos de los niveles del año pasado Esta semana nos centramos en la provincia de León Una semana más se mantiene la tendencia a la baja en los embalses de nuestra comunidad y en la provincia de León también se nota este descenso Mientras que en julio su nivel de agua se mostraba por encima de un 70% ahora en el embalse de Villameca ni siquiera se llega al 50 El de Barrios de Luna cae hasta el 52% con 160 hectómetros cúbicos y el de Porma almacena 177 Por su parte Riaño acumula 373 un 15% menos que hace un mes En cuanto al resto de provincias de la zona norte Valencia baja cuatro puntos hasta situarse en el 38% y Burgos en un 75 La situación es similar en las demás y preocupa especialmente a Ávila que ha vuelto a caer hasta el 22% de su capacidad La media general de la cuenca es del 52% muy lejos del nivel del año pasado y 6 puntos menos que la media de los 10 últimos años Les vamos a mostrar ahora unas fotos del incendio de la granja en Segovia que ilustran una historia con final feliz Son algunos de los momentos del rescate de una manada de 27 caballos que asustados y desorientados se dirigían a uno de los focos de mayor fuerza del fuego La pericia del piloto de una brigada helitransportada consiguió salvarlos al realizar una maniobra para que cambiaran de rumbo Volábamos a muy baja altura y a poca velocidad para intentar que los caballos se asustaran con el ruido del helicóptero que es muy común que los animales se asusten con el ruido del helicóptero y conseguimos que los caballos pararan en esa posición se dieran la vuelta y bajaran otra vez de nuevo hacia el valle Así acababa el último concierto de hoy en la Plaza del Trigo en el centro de Aranda de Duero a eso de las 4 de la tarde son la banda Kitay dos madrileños un ruso y un tiner feño que han hecho bailar y reír a todo el público con sus versiones rockeras por tercera vez en Sonorama este año se han sumado a su fiesta el batería de Izal y los cantantes de Miss Cafeína Secon y Shinova Pues ha sido esta una de las sorpresas del festival que no estaba anunciada en el programa y ahora mismo la fiesta se ha trasladado ya del centro de Aranda al nuevo recinto hasta 48 grupos van a pisar hoy los escenarios del Sonorama si la lluvia respeta María Ramos ¿ha mejorado algo el tiempo? Sí, buenas tardes bastante la voz de De Pedro ha frenado un poco el chaparrón y ha animado a esos últimos rayos de sol del día y también al público que ha vuelto con chubasquero pero dispuesto a bailar bajo la lluvia De Pedro vino por primera vez al Sonorama en 2014 después volvió a la famosa Plaza del Trigo y ahora es uno de los nombres propios del escenario principal es un ejemplo de la trayectoria que recorren muchas bandas en este sonorama y de hecho algunos grupos nos explicaban esta mañana lo que había supuesto para ellos pisar estos escenarios Es el escenario al que toda banda quiere subirse Empezamos como público y ahora subir de ahí arriba es un subidón de adrenalina muy muy tocho Esta plaza catapultó a la fama a bandas como Izal o Betusta Morla Es como una leyenda urbana pero no lo es es el trampolín realmente para llegar a la gran masa Grupos que empezaron en escenarios pequeños desde el festival son ahora Cabeza de Cartel Para nosotros ha sido un punto de inflexión nos encontramos mucha gente que estaba ahí aquel día en las salas entonces es súper importante para ese hola hola estamos aquí El Sonorama creo que es de los pocos festivales en España que apuestan realmente por las bandas emergentes Muchísimos grupos casi desconocidos o emergentes o ni eso sí sí es perfecto para eso Por ejemplo Gotelé Gotelé es un grupo que me encanta los descubrí aquí Es uno de los ganchos para el público Vengo desde Cádiz de la línea yo es la segunda vez que vengo Es el tercer año llevaban viniendo todos mis amigos mucho tiempo y pues aquí estamos Tendremos que volver para preguntarles a quién han descubierto este año Aranda es una fiesta que no solo disfrutan los asistentes al festival los hosteleros y comerciantes de la Ribera del Duero viven los mejores días de todo el año gracias a la llegada de miles de visitantes María Ramos ¿Qué supone este festival para Aranda? Bueno es un hecho insólito para esta ciudad de poco más de 35.000 habitantes la organización calcula que van a pasar por aquí 100.000 personas y que el festival va a dejar una repercusión económica de algo más de 8 millones de euros no solo para la ciudad sino también para toda la comarca los hoteles están llenos desde hace meses y esta mañana nos decían algunos asadores que ya tienen reservas hechas para el Sonorama 2020 El Sonorama no es solo conciertos y música el festival de Aranda de Duero involucra a toda la ciudad burgalesa que durante meses trabaja en su organización esa dimensión también amplia de que no nos repercute solo a nosotros sino toda la colaboración que hay en los pedidos con los proveedores con el ayuntamiento con todo yo creo que es un trabajo muy de todos muy de coordinación Desde el comercio también arandino apoyamos al Sonorama porque hay comercios que se involucran mucho hacen gafas oficiales hacen descuentos especiales también a los que vienen al Sonorama Cinco días en los que Aranda de Duero se convierte en el epicentro cultural y multiplica notablemente su población no la duplica yo creo que la quintuplica o sea es tremendo y eso repercute en la hostelería y los comercios es que la ocupación por ejemplo está al 100% la ocupación en restaurantes cafeterías ya lo veis está al 100% y aunque haya que reservar y tener paciencia si queremos comer merece la pena por vivir la experiencia del Sonorama Rivera ayer hacíamos reservas para el próximo año días de mucho trabajo en los que hay nuevas contrataciones y en los que aumenta el nivel de venta son los días en los que Aranda de Duero se coloca en el mapa al margen del Sonorama otra de las opciones culturales del fin de semana la encontramos en la cartelera entre los estrenos de este viernes está la última película de Guillermo del Toro así desde el cine hoy nos vamos a despedir que tengan un buen fin de semana hasta el lunes en agosto muchos nos marchamos a nuestro pueblo aunque deseamos que no sea como este una ola de muertes azota la pequeña localidad dirigida por Guillermo del Toro que impresionará a los fanáticos del terror aparcamos el miedo y nos vamos a la fiesta es hora de divertirse en las islas o a intentarlo yo no he elegido venir con Srek y de disfrutar de una historia familiar que provocará la carcajada en más de una ocasión de la noche a la mañana todo cambió ella se ha convertido en una gran pianista ella se ha olvidado de la historia ¿cómo se llama? Rafael el protagonista deberá volver a conquistar a la persona con la que se casó ya que ahora se han vuelto completos desconocidos necesito que Olivia se enamore de mí en esta vida para poder regresar a la otra venga a correr y no avanzo las mascotas más famosas vuelven a la carga descubriremos qué hacen cuando no estamos en casa y qué peripecias arman cuando deciden salir de ella ¡Atención! ¡Aquí el capitán Ponpor! ¡No, no, no! ¡Aquí no, cielo! ¡El bebé abandona el nido! ¡No! ¡Está en casa conmigo a salvo! Liam se ha ido ¿qué? El primer paso para no tener miedo ¡Ay, me pillo, me pillo, me pillo! Exacto